Bill fue secuestrado y creo que tú lo hiciste. Yo no lo hice. Alguna otra teoría. Todo misterio tiene una explicación sobrenatural. Dice que tiene que ver con la operación Hombre Lobo. ¿Hombre Lobo? Vampiros, hombres, lobo y mucho más en la tercera temporada de Su Blood por Cinemax. ¡Gracias!